Alimentación para adolescentes. ¿Qué comes para cuidar tu cuerpo? La alimentación impacta en tu vida mucho más de lo que te imaginas. Afecta cómo te sientes, tu rendimiento físico, intelectual y tu salud, no solo tu apariencia física. Lo primero que puedes hacer es evitar los productos listos para consumir o procesados que tienen exceso de azúcar, sal y grasa. Además de colorantes, saborizantes, edulcorantes y conservantes. Aunque no te des cuenta, estos productos te pueden generar problemas de salud, como un aumento de peso. Por ejemplo, ¿sabías que cuando tomas una botella de refresco de 600 mililitros, estás consumiendo más azúcar de lo que tendrías que consumir en todo el día? ¿Que cuando comes galletas rellenas, una tercera parte de lo que estás comiendo es grasa no saludable para tu cuerpo? ¿Y que cuando comes hot dogs, hamburguesas o nuggets congelados, casi un cuarto es grasa y además contiene mucha sal? ¿Que la mayoría de los productos que tienen promociones o juegos interactivos no son tan recomendadas en exceso para tu salud? Desde hoy puedes tomar pequeñas decisiones que te ayuden a mejorar tu alimentación y a sentirte mejor. Cuando tengas sed, toma agua. Elige comer alimentos naturales. Involúcrate en la preparación de alimentos en tu casa, donde prepares tú mismo lo que vas a consumir. Este es el momento ideal para cambiar tus hábitos de alimentación. Comer y sentirte bien depende de ti. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube. ¡Gracias! ¡Gracias!